Hola, buenos días, soy José Vicente Quirante, soy el fundador de esta empresa, Sober, que nació como una propuesta, como una idea para intentar solucionar un problema que estamos acostumbrados a ver en nuestra práctica habitual. Yo soy Alfonso González Cruz, soy socio cofundador de Sober y soy el encargado tanto de las relaciones públicas como de los recursos humanos. Y en continuación os presentamos... Vamos a presentar nuestro modelo de negocio, esta es la empresa Sober, en la que, bueno, aquí tenemos el logotipo ya diseñado, en el que queremos dibujar una especie de S, en la que arriba tenemos una copa representando el alcohol y por debajo una rueda en la que simboliza que el alcohol y el conducir no debería darse la misma situación. Al final Sober es una solución de chofer a demanda, este es nuestro CID, página web, correo electrónico y redes sociales que ya están disponibles. Como sabéis ya somos, nosotros somos médicos, radiólogos intervencionistas, trabajamos en un entorno hospitalario tratando a pacientes y desde siempre nos ha gustado ya emprender, automatizar procesos, hacer, digamos, pequeños emprendimientos dentro de nuestra unidad en el hospital. Hemos visto muchos politraumatizados por accidentes de tráfico y que muchos se atribuían al alcohol y creemos que esto podemos evitarlo en gran medida. Al final Sober significa sobrio, nace por la necesidad de un conductor para transportar personas con su propio vehículo a su domicilio en los momentos en los que no se vea capacitado para conducir. Esto es lo que queremos evitar, esto es lo que queremos evitar y es que ya en la DGT se publicaba en 2017 que 1.200 fallecidos, 12% de ellos eran atribuibles al alcohol. ¿Cuál es la propuesta a valor? Pues evitamos accidentes con consecuencias mortales y materiales, evitamos costosas multas de circulación, pérdida de puntos o retira de carne de conducir y al final damos una comodidad y tranquilidad al usuario realmente importante. El alcohol es una sustancia que ya sabemos que es muy extendida y legal en nuestro país y que con poquita cantidad ya empezamos a dar positivo, yendo a las multas desde los 500 hasta penas de prisión de 3 a 12 meses con pérdida de carne de conducir. ¿Cómo funcionamos? Llegamos hasta el usuario en menos de 30 minutos y lo llevamos a su domicilio estacionando su coche. Utilizamos transporte ecológico para el desplazamiento de nuestros trabajadores y aquí está la clave porque esto antes, hace unos años, era imposible pero actualmente con sistemas de patinetes eléctricos, servicios de motosharing, la organización interna del desplazamiento, que digamos que es una de las claves, es realmente rentable y escalable y muy fácil de aplicar. Trabajamos con locales de ocio y restauración, eventos y bodas que creemos que es lo mejor para ir directos a nuestro cliente potencial y aparte dar una confianza y una seguridad a los clientes que es la barrera inicial de toda empresa. Tenemos un contrato de responsabilidad civil para la seguridad de trabajadores y usuarios del servicio. Y llegamos dentro de la ciudad de Valencia y también fuera en los pueblos de alrededor. Esto lo conseguimos mediante coches lanzadera. Aquí uno de los trabajadores se encargaría de recoger a esos clientes que hay que desplazarlos a otros pueblos cercanos. El coche lanzadera recogería a ese conductor, lo devolvería a la ciudad de Valencia donde iría a por otro cliente para realizar otro servicio. Para conclusión, nosotros creemos que esta propuesta de valor es bastante interesante para la ciudad de Valencia y que puede ayudar a solucionar un problema que realmente existe. Y... Podemos pedir disculpas porque nuestro tercer socio no ha podido optar para este vídeo. Pero bueno, decir eso de conclusión, que eso, que muchas gracias por esta oportunidad y que bueno, que vamos con muchas ganas y que creemos que el proceso se ha dado algo realmente grande e intenso. Nos defraudaremos. Muchas gracias. 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 Gracias.